Hola amigos, les saluda el abogado de inmigración Jesús Telles, su abogado de inmigración. Estaremos ofreciendo consultas de inmigración completamente gratis, así como la escuchan. Esto será en el Teatro Seminole Theater, localizado en la ciudad de Homestead. Posteriormente estaremos ofreciendo una feria comunitaria donde habrá comida, juego para los niños y canastas alimenticias para la comunidad. Así que no se lo pierdan. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión extremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el miércoles 2 de octubre del 2019. Aprovechamos para felicitar a nuestro compañero de Factor S de Poder, Broderick Serpa, de WhatsApp Bro y cumpleaños. Así que muchísimas felicitaciones y nuestro cariño, Broderick. Bueno, ajá, vamos a comenzar porque es que yo aquí tengo la tarea. Miren, yo les he dicho a ustedes que se tienen que comprar una libretica. Que se burla todo el mundo de mis libreticas porque uno tiene que anotar en papel porque todas estas cositas electrónicas después se borra y uno pierde los archivos. Bueno, yo quiero hacer este segmento entre ustedes y yo nada más para, bueno, yo creo que aquí hay que sacar del clóset a mucha gente. Aquí hay que decir cosas que nuestra conciencia nos obliga a decir porque alrededor de lo que realmente está ocurriendo en Venezuela hay demasiada manipulación. Esa es la palabra, además, que yo colocaría así como principal que describe la situación. Una manipulación y un aturdimiento que tiene la gente precisamente por la forma de informar los hechos, ¿no? Porque cada cosa que ocurre se puede tratar o cada noticia se puede tratar de diferente manera. Se puede visualizar, depende de quién la cubra la noticia o de quién la titule o de quién la pague. Porque lamentablemente hemos llegado a eso. Que depende de quién financia al periodista o al medio, entonces el título es distinto o la noticia no sale o sale diferente, etc. ¿Y yo por qué estoy dando tanta vuelta aquí? Bueno, porque uno mismo a veces se ha callado, uno mismo que todo el mundo cree que uno lo dice todo, ¿no? Porque yo cada vez que tengo un dato, sí, se ve, sí. No por conveniencias políticas, sino porque uno tiene que estar muy seguro de lo que uno va a informar, ¿no? Y eso entonces uno se asegura con las pruebas, con los hechos, porque uno lo vio o porque alguien que es de confianza o es una fuente confiable, pues se lo dijo a uno. Pero entonces hay cosas de las que uno se va enterando y entonces esos son, y aquí es que esto se lo decía a mis alumnos de periodismo en Venezuela. Son las piecitas que nos van sirviendo para armar finalmente el rompecabezas. A veces piecitas que cuando uno está armando un rompecabezas, uno aparta algunas piecitas y las tiene ahí. Y entonces después cuando ya va a terminar el rompecabezas, entonces esas piecitas que uno tenía como por ahí son las que encajan, ¿no? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque ya yo simplemente no puedo seguir diciendo que tengo confianza en Juan Guaidó porque no la tengo. Porque es que hay demasiadas piecitas que encajan en un rompecabezas de colaboracionismo y de cohabitación. Entonces ya yo no puedo estar con esa hipocresía de decir, no, es que el, porque para empezar ese tema de los países que lo reconocen, que son como 56, 51, 52, ya entonces ya es que cae en el vacío, los números caen en el vacío. Y esto ya no tiene que ver con apoyos porque es que de esos 56 o los originales, que no sé cuántos eran, ya cuántos quedan realmente, realmente. Y por qué algunos se han volteado y han dicho, esto como que no era lo que yo creía. Bueno, esto no era lo que todo el mundo creía, porque hay que ver, hay que ver que tener el 80% de popularidad o más, casi llegó a un 90%, eso es tener casi el 90% de credibilidad ante un país que ya no creía en nadie, ¿no? Bueno, fíjense que yo, por ejemplo, quiero que ustedes vean lo que el diputado José Gregorio Aparicio dijo en la Asamblea ayer antes de que se aprobara el acuerdo ese que los delata, los delata como cohabitantes y como colaboracionistas. Ayer analizamos por qué, hoy lo vamos a analizar con un diputado de la fracción 16 de julio. Bueno, el diputado José Gregorio Aparicio, que es de la fracción esa, cambiemos, cambiemos para acá, cambiemos para allá, cambiemos dólares por voto, vamos a cambiar este apoyo por un puestico y yo te cambio este voto porque tú me des la gobernación de tal lado y, bueno, yo te cambio esta levantada de mano porque tú me des un contrato que yo quiero para no cumplirlo y para ganarme la platica. Bueno, eso es cambiemos, ¿no? ¿Qué es la fracción de Timoteo? Yo quiero que ustedes escuchen lo que este diputado dijo ayer, un pedacito de lo que dijo la Asamblea Nacional. Vamos a oírlo. En el caso de nuestra fracción, cambiemos. Le hemos hecho propuesta al país, le hemos hecho propuesta a los partidos políticos, le hemos hecho propuesta a la directiva de la Asamblea Nacional. ¿O es que acaso el pueblo de Venezuela no sabe que nuestro presidente Juan Guaidó tiene conversaciones con Timoteo Zambrano? Pues claro que la tienen. Y han conversado, y eso lo puede desmentir el presidente de la Asamblea Nacional. O sea, para consulta, o sea, para alguna u otra cosa que requiera esta Asamblea Nacional para el asesoramiento. Bueno, él lo dijo, el diputado José Gregorio Aparicio dijo que él lo desmienta, que lo desmienta Juan Guaidó. No lo desmintió. Con todo el derecho que le da ser un parlamentario y haber sido mencionado por otro, no lo desmintió. Bueno, él ha estado en conversaciones con Timoteo. Y estar en conversaciones con Timoteo significa estar en conversaciones con la cohabitación, con la convivencia, porque eso es lo que está promoviendo Timoteo. Desde que el régimen es régimen. En eso han dado Timoteo, lean la historia porque no se la voy a volver a echar aquí. ¿Para qué? Porque si ustedes hacen la tarea, ustedes se van a enterar cuál ha sido el papel de Timoteo Zambrano en todo esto. Del vagabundo, del sinvergüenza, del traidor de Timoteo Zambrano. Ah, no, pero entonces resulta que Juan Guaidó, porque es que yo digo, bueno, si te vas a sentar con Timoteo Zambrano, ¿por qué no se lo dijiste al país? ¿Por qué no le dijiste al país? Miren, yo me voy a sentar con Timoteo Zambrano porque es que él quiere hacerme un planteamiento y entonces yo les voy a contar a ustedes lo que es ese planteamiento y lo que yo les respondí con respecto al planteamiento. Obviamente, las reuniones se dieron con Timoteo Zambrano para terminar en lo que terminamos ayer, con este acuerdo, en el cual no se menciona jamás el cese de la usurpación, pero se menciona 21 veces la palabra elección. Bueno, fíjense, esto es una de las piecitas que está por ahí, ¿no? Pero a partir del día de ayer que salió el acuerdo y que se aprobó, se nota, bueno, y lo notamos más quienes trabajamos el tema de la comunicación y de la información y de la opinión, porque somos especialistas, pero es que se nota por encima la manipulación, una manipulación que tiene que venir de la asesoría comunicacional que tiene Juan Guaidó. Bueno, no digas las cosas como son, disfrázala. Vamos a tapar esto, vamos a tratar de que, y entonces eso no es cualquier cosa, eso no funciona, no vayan a creer ustedes que eso funciona tan fácil. No, sino que es que hay una lista de opinadores y de periodistas y de tuiteros que se prestan para la manipulación, entonces reciben la llamada, vamos a titular esto de tal manera. Y el título general era que la ruta planteada por Guaidó, que ya sabemos cuál es, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, que la ruta había recibido un impulso el día de ayer con el acuerdo. El impulso, se reforzó la ruta, la ruta, porque la palabra ruta, ¿a qué le suena a todo el mundo? A los tres pasos que venimos escuchando desde enero y que son los tres pasos que ha apoyado la mayoría de los venezolanos. Entonces, por ahí se fue la titulación. Bueno, pero es que el colmo de la manipulación es un tuit que ha publicado el día de hoy Juan Guaidó, refiriéndose y dirigiéndose a una persona que ha sido definitivamente aliada de Venezuela, aliada del rescate de la democracia. La diputada española Beatriz Becerra. Vamos a ver el tuit que publicó Juan Guaidó. Nuestra ruta y objetivos siguen siendo los mismos y están contenidos en el acuerdo aprobado ayer en la asamblea. Fíjense, ruta, la palabra ruta, que es la que ordenaron repetir en todas las publicaciones. Uno cese la usurpación y entonces pone gracias Beatriz Becerra por su respaldo firme a la causa venezolana. ¿Por qué Juan Guaidó publica este tuit que es una respuesta a Beatriz Becerra? ¿Por qué lo publica sin retuitear lo que originalmente dice Beatriz Becerra? ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de las personas a las que quieren engañar, que déjenme decirles, son las mismas personas engañadas por el chavismo, por el madurismo, que son generalmente los sectores que menos informan, por llamarlos de alguna manera. Bueno, no saben quién es Beatriz Becerra, no saben lo que ha opinado Beatriz Becerra, o simplemente se limitan o se conforman con lo que dice Juan Guaidó. Bueno, si Juan Guaidó le está dando las gracias a Beatriz Becerra, es porque Beatriz Becerra apoyó el acuerdo de ayer. Es todo lo contrario. ¿Por qué Juan Guaidó no mostró en su cuenta que obviamente es más seguida por más venezolanos que la cuenta de Beatriz Becerra? Porque eso es obvio. Hay venezolanos que ni siquiera sabrán quién es Beatriz Becerra. Pero entonces él ahí le da las gracias a Beatriz Becerra porque, según lo que uno puede deducir de ese tuit, Beatriz Becerra apoyó el acuerdo aprobado ayer. Vamos a ver qué fue lo que realmente opinó Beatriz Becerra de lo que pasó ayer. Vamos a poner el tuit de Beatriz Becerra. Ahí está. ¿En serio una ruta política integral, entre comillas, manteniendo la usurpación de Maduro y su cohorte? Las elecciones, además de libres y transparentes, deben ser creíbles. No entiendo esta decisión súbita de asimilar el chavismo y liquidar la hoja de ruta para Venezuela. Y ella sí taggea a la Asamblea Nacional y taggea a Juan Guaidó. Bueno, fíjense el nivel de manipulación que yo, y aquí voy a hablar claro y raspado, yo dudo que el cerebro de Guaidó dé para esto. Aquí, ahí está la mano peluda que le dice, mira, Beatriz Becerra dijo esto, vamos a tapar, ¿verdad? Vamos a ponerle un velo a la opinión de Beatriz Becerra, que es muy importante. La opinión de Beatriz Becerra es muy, además, no solamente que es importante, es muy respetada. No es la opinión de cualquier loca por ahí. Esto es una señora seria que además ha estado desde el principio, desde el principio apoyando la salida y clarita en cómo es la salida. Bueno, entonces, ahí la mano peluda esa que maneja la manipulación le dijo, mira, publica, y le mandó, publica esto, pero cuidado, no retuitees para que no se sepa qué fue lo que realmente dijo Beatriz Becerra. Bueno, esta plataforma, que es modesta y todo, se niega rotundamente a que no se sepa lo que realmente opinó Beatriz Becerra del horror, del oprobio que se aprobó ayer en la Asamblea Nacional. Hay otras cosas que a uno, chicos, le despiertan, le prenden las luces rojas, como dicen, las alarmas. Fíjense, una información que tengo varios días corroborando. ¿Cómo se llama el jefe de medio, el ministro de comunicaciones del gobierno de Juan Guaidó, del gobierno interino? Ahí lo tienen ustedes. Alberto Federico Rabel, que maneja esa cosa que se llama Centro de Comunicaciones. Ahí tienen ustedes. Bueno, Alberto, que por cierto, está comprando un canal de televisión en una ciudad que se llama Belén, en Colombia. Bueno, ese es su derecho, pero es un empresario, ¿no? Bueno, este señor Alberto Federico Rabel, que es el que arma la comunicación, los mensajes que va a lanzar el gobierno de Juan Guaidó, estuvo hace algunos días en España, su derecho. Y a ver que España va a todo el mundo. Ya ustedes saben que yo tengo planificado un viaje a España y no quiero ir porque es que a mí me da como miedito porque uno estará sentado así como en una mesa y aquí está un enchufado y allá está un bolichico y aquí está uno de la oposición que es amigo del bolichico y del enchufado. Y entonces uno no sabe. Ya eso pasaba antes aquí en Miami, pero ahora está pasando allá en España. Allá, cuánto enchufado, ladrón, etcétera, quiere liberarse. O sea, el pollo, el pollo narcotraficante está allá. Bueno, este señor viajó a Madrid donde se reúnen todos estos bichitos y se reunió con un personaje que se llama Atahualpa Fernández Alburú. Creo que tenemos la imagen de él para ponerla en pantalla. Un tipo que además hace todos los intentos por mantenerse, pues, bajo perfil, que nadie lo vea, pero ahí lo tienen ustedes. Yo quiero que ustedes lo vean. Él se llama Atahualpa Fernández Alburú y es uno de los protegidos de Vladimir Padrino. ¿Qué hacía reunido Alberto Federico Rabel con un protegido de Vladimir Padrino? Que además está siendo investigado por la inteligencia española porque hay serias sospechas, o sea, es indicio de que financia a Podemos este señor Atahualpa Fernández Alburú que aparece ahí. ¿Qué hacía Alberto Federico Rabel reunido con ese personaje? Los venezolanos que queremos salir del régimen, y el régimen tiene una figura muy importante que se llama Vladimir Padrino, que es uno de los pilares que lo está sosteniendo. Nosotros, los venezolanos, que somos mayoría, que queremos salir del régimen, tenemos que aceptar que el jefe de medios de Juan Guaidó se reúna con un protegido de este señor. No es que a nosotros nos interese la vida personal y privada de Alberto Federico Rabel, pero ese es un funcionario del gobierno interino que hacía reunido con un personaje que es del círculo más íntimo de Vladimir Padrino. ¿Qué hacía Alberto Federico Rabel que estaba negociando, hablando, conversando? Bueno, fíjense que para ellos es tan fácil resolver estas cositas de los apoyos que no tienen. Que hay un caso muy particular que yo tenía días por comentarlo, y uno va poniendo las piecitas del rompecabezas, como les digo, así como de un lado, pero después uno agarra la piecita y la pone ahí. El caso de la diputada Melba Paredes, que viene de un nuevo tiempo. Entonces, hay gente que no se va a acordar de quién es Melba Paredes. Bueno, pero esa señora armó un escándalo con la nacionalidad de Nicolás Maduro, y agarró la investigación, ahí ella era de un nuevo tiempo, ella agarró esa investigación y se montó encima y con valentía denunció, y de repente, estuvo en este programa, por supuesto, en este programa que ha sido uno de los que ha ventilado el tema, uno de los que se ha atrevido, porque es que nadie habla de que Nicolás Maduro es colombiano, solamente ni tú pero es Osuna, el otro, pero cuatro o cinco personas. Bueno, esta señora se montó eso encima, la investigación, porque yo fui, se fue para Colombia, se fue para, estuvo en Cúcuta, habló con los familiares, ya tenía toda su cosa armada para demostrar que Nicolás Maduro es colombiano, por lo tanto, no puede ser presidente de Venezuela. Ah, no, de repente ya se cayó la boca, un día la llamamos para entrevistarla, y no se apareció por todo eso, es como que se le hubiera llamado el diablo, un susto. Ay, bueno, ahora está en el partido de Timoteo Zambrano, y ahora quiere cohabitar con el colombiano. Entonces, ella, por cierto, que le encanta, a ella le encanta, porque yo lo sé, que le escriban en sus redes sociales. Yo se las voy a dar, porque no sé si producción tiene para, ay, ahí están, ahí están las redes sociales. Escríbanle a ella en el Twitter, porque le encanta recibir los mensajes. Arroba, dip, melba, paredes. Escríbanle su opinión acerca de esto, porque ella es vegetariana, es deportista, y además es jefa de la fracción parlamentaria de Cambiemos. Bueno, ella, denle su opinión acerca de ese Cambiemos. Cambiemos platica, porque yo me calle la boca de la ansiedad de Maduro. Cambiemos eso. Cambiemos, tú me das platica, me das un puestico ahí que no me lo ha dado un nuevo tiempo, y yo me callo, yo no digo más nunca que Maduro es colombiano, y me siento con Maduro a negociar, y bueno, y soy parte de la cohabitación. Entonces, escríbanle a Melba Paredes, si ustedes consideran, por ejemplo, que eso es buenísimo, es buenísimo que Melba Paredes haya hecho eso, que haya hecho ese Cambiemos. Bueno, entonces, ustedes le ponen, Melba, te felicito, que buena venezolana eres, eres una tremenda tipa, te admiro, porque hiciste un cambio radical, dejaste de comer carne para comer puro vegetales, y además, ya tú, todas esas pruebas que tenías de que Nicolás Maduro era colombiano, tú las cambiaste por un puestico y seguro por platica, y además, ahora tú quieres cohabitar con el colombiano Nicolás Maduro como presidente. Entonces, yo te felicito, Melba, pónganle eso, si ustedes piensan eso, pero si no piensan eso, pónganle lo que ustedes piensan. Fíjense, hay otra cosa que a mí me llama la atención, porque es que a veces uno es hasta bruto políticamente, yo soy bruta políticamente, porque yo les voy a decir, yo no me meto en la política interna de los Estados Unidos, porque, bueno, no solamente porque no termino como de entenderla, sino que uno como que dice, bueno, pero es que uno no nació en este país, entonces es mejor que no metese en las decisiones que debe tomar la gente que nació aquí, y todavía no soy ciudadana americana, entonces yo no me meto, yo soy residente permanente, pero yo no soy ciudadana, entonces no opino, pero yo sí voy a opinar ahora, porque es que mire, yo, por ejemplo, yo no soy trumpista, pero yo lo que soy es venezolana, entonces yo tengo que reconocer que el esfuerzo que se ha hecho, porque es que yo no tengo dos días en el exilio, yo tengo 14 años que cuando llegué aquí estaba el señor Bush, y después entonces vino Obama, he visto tres presidentes aquí, y ahora está Trump, y es ahora con Trump que se viene a reconocer la situación gravísima en la que está Venezuela, digan lo que digan de Trump, es el que lo ha reconocido, es el que reconoció a Juan Guaidó como presidente, y a raíz de que Donald Trump y el presidente de Colombia y el de Brasil lo reconocieron, es que se pegaron los otros 50 y pico, pero este señor que está ahí es el que ha entrompado esta situación, y entonces ahora hay una señora a la que respeto también, porque no solamente la respeto yo, la respeto al propio Donald Trump, pero es del Partido Demócrata, que se llama Nancy Pelosi, que ha propuesto hacerle un impeachment a Donald Trump, es un juicio, el juicio que de perderlo, pues lo sacaría de la presidencia, esa señora Nancy Pelosi va a estar mañana aquí en Miami, en un evento, acompañada por quién, ella es demócrata obviamente, no es republicana, es demócrata, y entonces ella viene a Miami, a un acto con los venezolanos, y va a estar a su lado Carlos Vecchio. Ahí está el anuncio que hace el órgano oficial del guaidocismo, EBTV Miami, dice, para este jueves está previsto el encuentro en el estado de la Florida, en donde además estarán los congresistas, y ahí aparecen los congresistas que van a estar, va a estar Dona Chalala, etcétera, que son demócratas, la intención es que la presidenta de la Cámara de Representantes conozca de primera mano la situación y los testimonios de miles de venezolanos que han cifrado sus esperanzas de un mejor porvenir en los Estados Unidos. Bueno, entonces yo me pregunto, conociendo a Trump como uno lo conoce, ¿por qué qué? Porque, ¿cómo uno conocelo? Fíjense lo que ha declarado Trump acerca de ese impeachment. Dice que es un golpe de estado. Eso fue el día de ayer que lo declaró. El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la investigación llevada a cabo por un grupo de congresistas demócratas y que podría terminar en un impeachment es un golpe de estado. Bueno, la señora que está proponiendo ese golpe de estado, o sea, lo que para Trump es un golpe de estado, va a estar acompañada de Carlos Becho. Y entonces cuando uno sabe lo explosivo que es Trump, cuidado si es por ahí, no va a salir hasta un tuit, porque esto es una imprudencia política y diplomática demasiado obvia. Entonces, aquí hay un juego que no está destapado. Aquí hay un juego que no está destapado. Porque este señor que ustedes ven en pantalla, Carlos Becho, no estaría en Washington ni con los trapitos que se está poniendo, ni con los carritos que está usando, ni con el nivel que le están dando en Washington de embajador si Trump no hubiera dado un paso hacia adelante. A lo mejor el juego es que piensan que el impeachment va a llegar a término, que Trump sale del gobierno, entonces vienen los demócratas y él tiene que estar en la buena con los demócratas. Yo no sé si será eso. No sé si será de los que piensan que Trump va a durar menos que Maduro, porque eso lo dicen los chavistas, que ahora es que no podemos hablar de chavistas, porque ahora hay que hablar de cohabitantes, porque eso incluye, ustedes saben todo lo que incluye. Entonces, bueno, esa partecita no la entendí. Entonces, esa piecita del rompecabezas va por un lado hasta que yo pueda terminar de armar el rompecabezas. Entonces, encima, chicos, unos militares venezolanos hoy hicieron una propuesta aquí en el sur de la Florida que fue reseñada por todos los medios, incluyendo la Voz de América. Yo quiero que ustedes la vean porque yo, sinceramente, después de yo ver todo este escenario como está armado, yo creo que esa propuesta de los militares, pues que es, además, me parece que es muy positiva y que debería tomarse en cuenta. Por cierto, que estuvo ahí presente el jefe militar de Washington, de Juan Guaidó, el agregado militar, estuvo ahí presente. Pero yo creo que eso realmente, después de que uno ve todas estas cosas, ¿para qué será que sirve? Vamos a ver la nota que sobre el evento hizo la Voz de América. Reunidos en Miami, un nutrido grupo de militares venezolanos retirados se han organizado para ajustar los criterios de una eventual reunificación de oficiales que han denunciado su presunta persecución política en su país. Un proyecto de ley para la reincorporación de oficiales de las Fuerzas Armadas, eventualmente estos oficiales que están fuera del país tendrían que reingresar a las Fuerzas Armadas y analizar la estructura de fuerzas de poder que le dé gobernabilidad a un gobierno de transición en Venezuela. A la actividad acudió el agregado militar del gobierno interino de Juan Guaidó en Washington, Coronel José Luis Silva Silva, quien recalcó la necesidad de establecer esta red de conexión entre los militares venezolanos. Vamos a transmitir un mensaje de compromiso al presidente interino Juan Guaidó y de buscar el apoyo y la unión de todos los militares, tanto en el exterior, en el exilio, como los militares que actualmente se encuentran en nuestro país en posiciones de comando. Los militares exiliados afirman que cuentan con información de los cuarteles venezolanos sobre posibles planes para neutralizar la instalación de un cambio político. Ya nos han dado parte de los planes con los cuales la contrarrevolución estaría preparada para atacar cualquier gobierno de transición en futuro. Por su parte, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha dicho que las Fuerzas Armadas de su país se encuentran muy sólidas y unidas en todos sus componentes. Y en las últimas semanas ha desplegado refuerzos militares para realizar ejercicios en la frontera con Colombia. José Parralete, Voz de América, Miami. Orgánica y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Somos leales a nuestro... Bueno, ¿sigo? Como me fui al negro. Bueno, este, ajá, aquí me puso producción. Un video de Fabiana Rosales, que no, yo no me vuelvan a poner videos de Fabiana Rosales producción. Porque hoy dijo que ser una primera dama es como ser una mamá. Yo tengo mi mamá. No me pongan a Fabiana aquí. Yo tengo mi mamá. Mi hija tiene su mamá. Los venezolanos todos tienen su mamá. No necesitamos otra mamá. Eso no es lo que necesitan los venezolanos. Entonces, quítamela de ahí, porque ya está bueno ya. Entonces, vamos a ir a un corte, porque yo les voy a decir una cosa. Creo que los servicios de Farm Aid vamos a tener, lamentablemente, que utilizarlos durante mucho tiempo más. Farm Aid está ubicada aquí, en el sur de la Florida. Y Farm Aid te vende las medicinas que tu médico de Venezuela te receta. Con el récipe de tu médico de Venezuela, Farm Aid te vende las medicinas y te las envía a Venezuela. Ahí tienes la página web, que es www.farm-aid-rx.com. Ahí vas a poder leer todas las condiciones de ellos y lo que requieres para que se te pueda vender la medicina y enviártela a Venezuela. Y, por supuesto, para todos los que vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid es una ganancia. Acepta nuestros seguros, así que todo te va a salir más económico. Vamos a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Agárrate